Hemos juntado los tres miembros paritarios, UDA, AMED y UDAP, y el gobierno por supuesto. Y bueno, UDA y AMED aceptaron, nosotros habíamos bajado a las bases y en lo que habíamos después, cuando hemos revisado los mandatos, hemos verificado que los afiliados sí aceptaron, pero las bases, es decir, toda la docencia en general había rechazado. Entonces lo que hemos llevado a la mesa paritaria, por eso no aceptamos ayer, y le pedimos un día más para poder hablar hoy en plenario y ver qué es lo que deciden nuestros delegados. Y bueno, nos dijeron que sí, como último día, porque ya hay que grabar novedades para poder cobrar el mes que viene, o sea, a fin de mes. Así es que bueno, les pedimos un día más y nos dijeron que sí. Hoy a las seis de la tarde tenemos que llevar a ver qué es lo que vamos a decidir, si aceptar o rechazar la propuesta. Justamente hoy tienen plenario. Exacto. Hoy nos juntamos para ver, como les decía recién, para ver qué es lo que van a decidir nuestros delegados departamentales. Lo que sí debemos decir que ayer, por ejemplo, ya la ministra de Hacienda nos dice, bueno, si no directamente grabamos con el 15% y nada más, y no le damos lo que le hemos ofrecido, que es más dinero a la 56, más dinero en el E66, pagar por los dos cargos lo mismo, que antes teníamos una diferencia, se pagaba en el primero más que en el segundo, hemos logrado que se pague más. Además, hemos logrado ese ítem nuevo, que era de 35 puntos, lo hemos llevado a 37, y también, es decir, hicimos que esto sea variable según la antigüedad. Significa que el docente que recién se inicia cobra 7.538, pero va a ir aumentando de acuerdo a la antigüedad. Es decir, que si yo tengo el 100% de antigüedad, no voy a cobrar los 7.538, sino que voy a cobrar los 15.600.